Los golpes a la democracia no tienen que darse desde tanques de guerra. En diferentes países han comenzado por el debilitamiento y posterior desmantelamiento de las instituciones que conforman el Estado. Y el uso posterior de las Fuerzas Armadas ha sido para perpetuarse en el poder. Cuba, Nicaragua y Venezuela han seguido el mismo patrón. México está lejos de lo que hoy en día son estas dictaduras, pero no podemos ceder un centímetro de la democracia en la que vivimos. El INE tiene que estar sólido para garantizar la jornada electoral más grande de la historia. La gobernabilidad no puede estar en duda. Los poderes legislativo y judicial deben gozar de total independencia del Ejecutivo. Nadie debería votar leyes sin leerlas o permitir arbitrariedades bajo amenaza. La Suprema Corte no está para cumplir caprichos, sino para hacer respetar la Constitución y el Estado de Derecho. Tampoco estamos en una monarquía, los cargos no se heredan. No pongamos en jaque a los órganos autónomos por falta de integrantes. Las mañas autoritarias no deben tener cabida en nuestro México.